hola a todos espero se encuentren todos muy bien hoy acá en este vídeo nos vamos a dirigir al parque francisco de miranda ubicado en caracas venezuela en este parque nos vamos a dirigir específicamente al aviario donde les voy a estar mostrando unas excelentes tomas grabadas de algunas especies de aves ubicadas acá en este zoológico así que espero que les guste empecemos y i y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 El cual te pueden llegar a gustar Te los voy a dejar aquí en la pantalla Aparte te voy a dejar el botón Para que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Hasta un próximo video